Papá, vos lo nombraste, vos nombraste satisfacción garantizada, supongo, te molestaría ponerle si largo con eso? Me encantaría, me estarías dando con un gusto a mi en lugar de darte yo con un gusto, ayer fue tu cumple, muy feliz cumplirme Yo me diría que me compraste una torta No, no, la verdad es que tengo que agradecer a Eugenia, el amor de mi vida y de varias vidas, la torta que me hizo Les tengo que agradecer también a la Antonella, una gran amiga, una torta capsa que me regaló, no sabe También de la capsa Y un budín de pan, me hizo la Raquel, la madre del Doe y el Peter Richter, todos los bros, bros show, ¿viste la banda? Bueno, ese dúo que hace coreografía, me mandó de regalo un budín de pan, pero una cosa loca Lo que pasa es que la novia del Peter me lo echó, yo Que me trae toda la casa para hacer la junta Bueno, mucha habla, mucho, mucho, ¿no? Y poca música Vamos para andar Vamos Vamos Y ya está. 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 Y ya está.